Ella no siente nada, se nota de lejos su mirada Ella está dañada, por ese mundo que no la cuidaba Y ahora se ve los ojos más fuertes, más valiente Se le siente su brazo lejos en el pie Y no cantar, ella no llora Antes que vayamos a la zona, a la vez en todo el mundo Ella quiere ver que te se vea Ella no llora, a la vez en todo el mundo Ahora se ve los ojos más fuertes, más valiente Ella quiere ver que te se vea Ella no llora, a la vez en todo el mundo Ella no llora, a la vez en todo el mundo Pero no llora, la vez en todo el mundo Ella no llora, a la vez en las redes sociales No te puedo asumir y no te voy a cambiar Ya no llegas antes que me haga la casa Ya no te voy a cambiar Ya quieres saber que se ve Ya no te voy a cambiar 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 Ya no te voy a cambiar